Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que meter... Con la cámara de Fidel Arramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos aquí con el Lolo Favaro, bienvenido. Gracias, igualmente. Bueno, se realizó una gira por Argentina, en la cual tú nos vas a evaluar el resultado del rendimiento del equipo, porque nos da la impresión que los resultados poco importan, sí, a fianzar el equipo. Bueno, obviamente los resultados importan cuando estén los tres puntos en disputa, pero obviamente que también es bueno que el equipo se acostumbre a proponer, a buscar algo de enfrente, y bueno, eso lo estamos consiguiendo, estamos siendo competitivos, que eso es lo importante, y bueno, de a poco los jugadores que han llegado se están acoplando al resto del plantel, ¿no? Se están acoplando, a mi juicio, bastante rápido los que vinieron el último. Sí, porque es sencillo lo que les pedimos, son buenos jugadores de fútbol, y captan rápidamente la idea que pretendemos, no es nada complicado, y aparte tienen muy buena actitud, que es lo más importante. ¿Están faltando algunas incorporaciones al día de hoy? Y bueno, están faltando, bueno, falta un arquero que está por arreglar, y bueno, faltan un zaguero y otro punta por fuera, pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. ¿Te preocupa eso? Porque estos sí se están demorando un poco. No, no me preocupa porque estamos muy contentos con el plantel, obviamente los que vienen van a potenciar lo que ya tenemos, si no vienen, estamos conformes, muy conformes con la actitud y la ambición que en cada entrenamiento demuestran los jugadores dentro de la cancha. Toca bastante bien la pelota del fondo y el medio de la cancha, se mueve muy bien la pelota y tuvo muchas llegadas, Liverpool se empató uno a uno, pero se consiguieron muchas chances. Sí, digo, el equipo es lo que pretendemos, tener la posición de pelota, obviamente saber qué hacer con ella, de nada sirve tener la pelota si no sabemos qué hacer con ella. Tenemos jugadores para tenerla, pero también cuando no la tenemos, tenemos que tener el compromiso de todos de ir a recuperarla. Y bueno, por suerte de a poquito, obviamente falta partido, falta amistoso, falta promiento para tener más chances a un desayuno y divertirlos, pero bueno, eso es algo que nos preocuparía si no llegásemos a algo contrario. Estamos llegando, hay que afinar la puntería. Y creo que lo importante también es que tenés bastantes recambios que son importantes con experiencia para poder relevar en su momento y poner de repente en la segunda parte o desde el inicio, tenés muchas variantes. Sí, sí, armamos, tuvimos muchas bajas también, o sea, del equipo del año pasado se fueron 8 o 9 jugadores, dos de ellos que íbamos a encontrar con ellos, como Rodales y Matías Castro, así que tuvimos que reforzar aún más lo que pretendíamos porque hay que tener un plantel competitivo, con buena competencia interna, con dos jugadores por puesto mínimo para de buena calidad porque esto es muy largo y nunca se sabe quién puede terminar jugando. La verdad que creo que todavía falta un mes prácticamente para empezar la competencia y creo que eso le viene muy bien al equipo para poder estar a punto. Sí, sí, tenemos de aquí a más, son todos amistosos que tenemos, tenemos de aquí a que empiece el campeonato, empiece el 17 o el 24, tenemos preparados a todos los amistosos y es eso, trabajar, tratar de dar el máximo en cada amistoso para ir corrigiendo errores y afiaceando las virtudes que podamos tener. Bueno, te agradecemos tus palabras, te relevamos de estar aquí con nosotros porque tuviste dos partidos aquí en la mañana de este miércoles y bueno, un arduo trabajo. Ah, bueno, es algo que nos encanta, nos apasiona esto, así que disfrutamos mucho lo que hacemos, así que no es ninguna carga ni nada por el estilo tener dos partidos, al contrario, nos encanta ver a nuestros futbolistas jugando cada partido porque dan el máximo y con buena actitud que es lo más importante. Bueno, muchas gracias hasta pronto. Tal vez, gracias a ustedes.